Ganar en Warzone es realmente sencillo, cuando logramos entender que no es simplemente ir sin pensar hacia el enemigo para intentar eliminarlo lo antes posible, sino trazar una jugada donde siempre estemos por un paso por delante del enemigo o hagamos una jugada donde tengamos buena cobertura para que el enemigo no nos pueda dañar o directamente eliminarnos. Gracias por ver el video.